Marte, el lobo marino patagónico del zoológico de San Juan de Aragón, presentó complicaciones de gravedad durante una cirugía para atender dos fracturas que sufrió en su mandíbula por lo que murió este domingo. Hoy tuvimos la intervención de Marte, y desafortunadamente falleció a pesar del enorme esfuerzo de un gran equipo de médicos que desinteresadamente y entregando muchísimo de su trabajo y de su conocimiento no fue posible salvarlo, dijo la doctora Marina Robles García, secretaria del Medio Ambiente. El director general de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, Fernando Gualsil, recordó que durante tres semanas Marte recibió tratamiento y hace aproximadamente una semana se le diagnosticaron dos fracturas en la mandíbula. Por primera vez en un siglo logran captar al mítico leopardo negro explicó que la anestesia en los mamíferos marinos es un aspecto sumamente difícil. Logramos anestesiar a Marte e iniciar el procedimiento quirúrgico de la mandíbula, sin embargo, durante la intervención quirúrgica, Marte presentó un paro cardiorrespiratorio y a pesar de todos los esfuerzos de los médicos y anestesiólogos este lobo marino de la Patagonia. Falleció, Marte fue un ejemplar que se incorporó a los habitantes de los zoológicos de la Ciudad de México en el año 2012 en respuesta a una estrategia de Uruguay para llevar a cabo el control poblacional de la especie, rescatando así a Marte de la posibilidad de ser llevado al tráfico de especies de vida silvestre o incluso su sacrificio. En el zoológico de Aragón, Marte se reprodujo y tuvo dos crías. Este lobo marino contó con condiciones de alto nivel para vigilar su estado de salud física y mental a través de programas de medicina preventiva, terapéutica, vigilancia etológica, enriquecimiento ambiental y condicionamiento, sin olvidar el vínculo estrecho creado entre él y sus cuidadores.